Las que perdieron, ¿por qué lejos? ¡Oh, relax! ¿Quién? ¡Ah, esa también! ¡Córranse para allá! ¿Ustedes no? ¿Solo ellas? ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Ganotas! ¡Córranse para acá! ¡Ah! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Ganotas! ¡Agárrela! ¡No vaya a caer! ¡Córrese para acá! ¡Te quedan seis! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Ganotas! ¡Niño, por favor, quítatela ahí porque por estar ahí van a golpear! ¡Se va y brinca las niñas y se vayan a golpear! ¡Quítense de la escalera, por favor! ¡Ahora sí! ¡Te quedan cuatro! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! 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 ¡Pero estas como están granotas sí les peguen! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! 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 ¡Me quedan dos! ¡Pituca! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! ¡Chiquitas! ¡Ganotas! 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 También abusa Chiquitas, carotas Chiquitas, carotas Chiquitas, carotas Chiquitas, carotas Más rápido Chiquitas, carotas Chiquitas, carotas Chiquitas, carotas ¡Granotas! ¡Junior! ¡No piernas! ¡Chiquita! ¡Granotas! ¡Chiquita! ¡Granotas! 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 ¡Oye! ¡Nena! ¡Ve por tu globo, mi amor! Voy a darle un globo a esta bella nena En el segundo lugar ¿No quieres así o le hago ojitos? ¿No quieres que le haga ojitos? Un aplauso fuerte para ella Y le damos su propia, mi amiguita Y un aplauso bien fuerte de todos ustedes Buenas damas y caballeros Hay otros artistas, no se vayan Hay unos bailables espectaculares Que van a pasar ahorita, muy bonitos Yo regreso en un momento ¡Gracias! Los dejo en buenas manos ¡No se vayan! El show continúa ¡Gracias! Bueno, fuerte el aplauso Para el payaso ¡Bam, bam! ¡Gracias! ¡Gracias!